Si supieras amor, cuanto te he soñado en mis noches Solo a ti Te necesito mi amor Cada vez que voy por la calle Te encuentro y me miras Me imagino que quieres algo conmigo Que pongo y me esquivas Yo no sé que tienen tus ojos Tus ojos sin vergüenzas Tus ojos provocadores Que me lastiman Que me arrebatan Tus labios tentadores Que me hacen daño Mi cuerpo no está hecho de metal Mi cuerpo no está hecho de madera Mi cuerpo no está hecho de cartón Ni de seda Mi cuerpo no está hecho de cartón Ni de seda Pero muy pronto Pienso conquistarte Espera Ya tendrá mi momento Me desquitaré De tu abuso sensual Me convertiré En tu amante habitual porque Mi cuerpo no está hecho de madera Mi cuerpo no está hecho de cartón Ni de seda Mi cuerpo no está hecho de metal Mi cuerpo no está hecho de madera Mi cuerpo no está hecho de cartón Ni de seda Mi cuerpo no está hecho de metal Mi cuerpo no está hecho de madera Mi cuerpo no está hecho de metal Mi cuerpo no está hecho de madera Si me convertieras, si me conocieras Supieras que tú eres la primera Y estamos largo de amor